Bueno, vamos a tomar el tema de división de corriente. Esto obviamente es una continuación, de algún modo, del tema que vimos de división de voltaje. Imaginemos que tengamos este circuito. Primero quiero que vean que está conectado de una forma que se llama conexión en paralelo. La conexión en paralelo es cuando los elementos están conectados a los mismos dos nodos. Entonces, mi fuente, mis dos resistencias están conectadas, se dan cuenta, el nodo de arriba, que nombre 1 y el de abajo que no le puse el nombre, pero sería el nodo 2 o el nodo 0. Comparten el mismo voltaje, ¿sale? Es otra característica de la conexión en paralelo. Vamos a hacer una pequeña demostración. Vamos a utilizar la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo 1. Entonces, corriente que entra y es igual a sale I1, perdón, más I2. ¿De acuerdo? La corriente que entra por ley de Ohm es el voltaje que es común entre la resistencia tanto de una como de la otra. Y, obviamente, puedo factorizar la B. 1 entre R1 más 1 entre R2. ¿Ok? Ahora, de aquí voy a hacer mi primera, una primera definición. Voy a definir a la suma de los recíprocos, es decir, de 1 entre R1 más 1 entre R2 como 1 entre Rp. Y esto, además, haciendo un poquito de quebrados, también, voy a poner aquí una línea, puedo decir que 1 entre Rp es igual a R1 más R2 entre R1 por R2. O, aplicando, cambiando de denominador por numerador, por numerador, en ambos lados de la ecuación, puedo escribir que Rp es producto de las resistencias entre su suma. Ops. Entre su suma. Esperen, si eso me confundió mucho. Entre su suma. A esta ecuación, la vamos a llamar, esta de acá, o la de arriba, o los tres, si quieren, como la ecuación que nos permite calcular a los, la equivalencia de los resistores, o resistencias en paralelo. ¿Ok? Recuerden que la resistencia es el concepto, ¿no? Y el resistor es el elemento. Pero bueno, lo usamos de forma indistinta si entendemos de qué estamos hablando. ¿Ok? Bueno. Dicho eso, volviendo del lado izquierdo donde estamos haciendo un análisis de la ley de corriente de Kirchhoff, V, perdón, la corriente, va a ser V entre RP. ¿Ok? Despejamos, V es igual a RP por I. ¿Ok? V va a ser igual a R1 por R2 entre R1 más R2 por I. Y de aquí yo puedo concluir lo siguiente. Que I1, la corriente que fluye por la resistencia 1, que es V entre R1, va a ser igual a, Fíjense bien, Fíjense bien, R1 por R2, ¿ok? Por I entre R1 más R2, todo esto es el voltaje, por 1 entre R1. ¿Sí? Se va, se va, y me queda que es R2 entre R1 más R2 por I. O sea, la corriente que fluye por la resistencia 1 es una fracción de la corriente I, de la fuente, digamos, ¿no? Esa fracción la calculo seleccionando la resistencia donde no quiero la corriente, fíjense, quiero I1 y utilizo R2, o sea, donde no la quiero, dividiéndola entre la suma de las dos resistencias presentes. De forma análoga, si yo quiero I2, voy a tomar la resistencia donde no la quiero, que es R1, divido entre la suma y multiplico por I. Estas fórmulas son las fórmulas de el divisor de corriente o la división de corriente. ¿Ok? Entonces, junto con de este lado de aquí de la derecha de los resistores o resistencias en paralelo, tengo mis dos herramientas de análisis de circuitos que voy a estar empleando digamos durante esta presentación y que nos van a servir montonales para lo que viene en el curso. Entonces, vamos a comenzar con un ejemplo. Nos piden que calculemos las corrientes que fluyen por resistencias de 4 ohms, 1 ohm y que, bueno, a partir de una fuente de 5 miliamperes. Pues esto es muy sencillo. Si quiero la corriente en I1, es decir, esta de aquí, es donde no la quiero, que es en 1 ohm entre 4 más 1, una fracción de 5 miliamperes. Entonces, esto es 5 miliamperes entre 5 ohms es 1 miliamperes. Los ohms de aquí y de acá se cancela. Esto es un quebrado adimensional, por eso queda en miliamperes. Para el I2, voy a tener que ir un poquito chueco, discúlpenme, va a ser lo mismo. Quiero la corriente de I2, que sería, voy a cambiar un poco de color, que sería esta. ¿Dónde no la quiero? No la quiero en 4. Entre 4 más 1, la fracción por 5 miliamperes. Entonces, sería 4 quintos de 5, 4 miliamperes. 1 y 4. Noten que por ley de conservación de la materia, eso es 1 más 4 media del 5 original, ¿verdad? Los 5 miliamperes se dividen en 1 y 4. Bien, va a pasar lo mismo en el siguiente ejemplo. Tengo dos resistencias, realmente. Tengo la de 60, que es por donde va hay 1, y por donde va hay 2, tengo dos resistencias 40 y 80 que se suman en serie, porque les recuerdo que por aquí hay 0 amperes, porque esos alambres están flotados, el de abajo y el de arriba por ahí no fluye corriente. Entonces, para sacar I1, hago un divisor de voltaje, fracción de 0.9 miliamperes. La fracción es, ¿dónde? No la quiero. En donde hay 40 más 80 kilo. Son 120, ¿no? Y abajo sería 60 más 120. Entonces, serían 120 sobre 180, ¿no? Esperen. Por 0.9 milis, ¿no? Entonces, pues hago esa cuenta y me da 0.6 miliamperes para I2. De hecho, inclusive utilizando ley de corriente de Kirchhoff o ya podría saber que si es 0.9 y ese 0.6 me queda 0.3 Conta de geniales. Pero bueno, vamos a usar el divisor de voltaje. ¿Dónde no la quiero si estoy en I2? Pues no la quiero en 60. Total, 60 más 120 por 0.9 60 sobre 180 por 0.9 es 0.3 miliamperes y les va a dar. Ah, pero me falta B0. B0 es I2 por 80Ks. Bueno, esto es tibial, ¿no? I2 es 0.3 milis por 80Ks. Recuerdo que mili con K se cancela, uno es 10 por uno por 10 a la menos 3 y el otro es uno por 10 a la 3. Se cancela y me queda 80 por punto 3 que es 24, ¿verdad? Así a secas, ya sin prefijo, 24 volts. Ya estuvo. Finalmente, en el ejemplo 3 tengo un amplificador de audio y dos bocinas. ¿Cuál es la potencia de las bocinas? Bueno, el amplificador de audio entrega 430 miliamperes, mis bocinas son de 4 ohms, necesito encontrar la corriente que fluye por ellas, ¿no? Entonces, este problema es muy sencillo y realmente no requeriría ni de un divisor de voltaje, pero bueno. La corriente es donde no la quiero que es en 4 entre 4 más 4 por 430 miliamperes. Esto me da 2.15 con un poco de si ya dominan en la ley de corriente de Kirchhoff. Ustedes deben darse cuenta de que esos 430 miliamperes se parten exactamente a la mitad dado que las resistencias son exactamente iguales, 4 y 4. El divisor de voltaje lo comprueba. 430 se parte en 2.215. La potencia, pues por lo tanto, sería I4 al cuadrado por 4, ¿verdad? y esto me da 185 miliwatts, que es lo que le llega a cada bocina de potencia. Bueno, sigamos. ok, en el ejemplo 4 tenemos otro problemita de estos. Mi fuente, mis dos resistencias me piden la corriente y la potencia de 1. Entonces, otra vez es un divisor de corriente. Vamos a hacerlo. Entonces, para I1 pongo mi fracción de 16 mili amperes. Entonces, en donde no quiero I1 la quiero en 40, no la quiero en 120. Sería 40 más 120. ¿Sale? y eso pues me da haciendo las cuentas 12 mili amperes. ¿Sale? I2 Bueno, para I2 también puedo hacer lo mismo. Podemos decir en donde no la quiero no la quiero en 40 entre 40 más 120 ¿Ok? Por 16 mil amperes. ¿Ok? Pero aquí deben tener un deben tener cuidado con la dirección de las corrientes. Quiero que vean cómo esta corriente sale. Recuerden que todo lo pueden estudiar como si fuera un fluido. Aquí en este nodo la ley de 40 de Kirchhoff dice que sale y se va para allá. en este nodo la corriente de la fuente entra I2 entra e I1 sale. Entonces para el divisor de corriente esto representa un pequeño problema. En el divisor de corriente el 16 debería ser negativo. No se aprecia de forma tan clara. Esto va a ser negativo y les daría pues el resultado que es que es menos 4. Para compensar por esta que si es una confusión yo le recomiendo que aquí apliquen ya su ley de corriente de Kirchhoff y que hagan lo que les acabo de decir. Entonces el nodo que quieran vamos a agarrar si quieren el nodo que ya marque aquí nodo 1. Entonces hagamos KCL del nodo 1. Entonces a ver corrientes que entran este 16 ya sabemos que todos son miliamperes entonces no pasa nada. Más I2 es igual a I1 que son 12 ¿no? entonces I2 es igual a 12 menos 16 menos 4000 amperes ¿sale? Aquí hay un problema del signo de cómo tomamos a la fuente y por qué es negativa pues ya vieron que I2 pues nos está diciendo que esa corriente es negativa I2 ¿ok? Entonces ese es un pequeño problema de las de las corrientes y los signos como ya vimos que en otros problemas de voltaje también los signos a veces nos pueden jugar una mala pasada entonces auxiliense de las leyes de corriente de Kirchhoff de voltaje de Kirchhoff de los conceptos de fluidos en este caso que se pueden hacer de analogía con corriente y de las alturas de los voltajes ¿sale? para que estas pequeñas dudas que a veces nos pueden surgir se puedan clarificar ¿sale? con lógica finalmente para la potencia pues es mucho más fácil ¿no? la potencia de 40 es su corriente que es I1 al cuadrado por 40K o sea hace 12 milis al cuadrado por 40K y esto pues es trivial ¿no? esto es 185 185 no es cierto que es 185 eso es del problema anterior perdón esto es 5.76 watts ok y este ya perfecto bueno vamos a ver un poco más más de teoría cómo se suman las fuentes de corriente en este caso es bien sencillo miren las fuentes de corriente que están obviamente en paralelo considerando o tomando como referencia que le vamos a poner apuntando para arriba las resistencias no las vamos a sumar ahorita porque ya sabemos cómo con la formulita la i cuando son para arriba son positivas como i1 e i3 cuando son para abajo son negativas i2 i4 y ya así de fácil y este es r1 y este es r2 y se acabó en esta primera etapa el circuito quedaría entonces como i y así quieren ahora sí suma las resistencias este equivalente sería r1 r2 entre r1 más r2 y ahora sí simplifique el circuito su máxima expresión todas las fuentes en una y todas las resistencias en una todo estaba en paralelo aclaro entonces así es como se suman las fuentes las fuentes son mucho más sencillas las de corriente de sumar que las de voltaje al menos por el momento ya después con la práctica se nos hará un poco más sencillo y bueno pues hagamos un par de ejercicios de este de este tema en particular y después le seguiremos comenzamos por este hay que encontrar una corriente entonces pues vamos a a simplificarlo lo más que se pueda vamos a comenzar con las resistencias tenemos cuatro resistencias no vamos a perder la última la de 12K porque ahí es donde nos hacen la pregunta de cuánto vale la corriente que fluye por ella RL entonces vamos a encontrar cuánto vale la suma de o el paralelo de 18 con 9 con 12 este número feo que ven aquí es un 12 bueno se arregló pero es un 12 entonces 1 entre RP 1 entre 18 más 1 entre 9 más 1 entre 12 hacen su quebrado y es un cuarto por lo tanto RP es 4K entonces el circuito les va a quedar así miren el simplificado hacia arriba recuerden hacia arriba se suman entonces me queda 1 más 2 y hacia abajo se restan me queda menos 1 miliamperes sumo las que apuntan para arriba bueno positivas para arriba negativas para abajo me ganaron hacia abajo es menos 1 no importa menos 1 miliamperes flecha para arriba las 3 que sumé RP son estas ¿sale? que son 4K y aquí me quedó mi RL de 12K y ya y lo que yo necesito es encontrar esta IL que es un divisor de voltaje entonces yo digo IL es donde no la quiero que son 4 la suma de las 2 por menos 1 no sé que es un mili ¿no? pues ya es calculadora esto me da cuidado con el menos 0.25 miliamperes es la respuesta así fácil rápido aquí vuelve a pasar lo mismo tengo que guardar tengo que mantener viva no pues que no tengo que guardar nada ¿no? espérense este necesito la potencia de ah aquí ya sé que pasó mis números feos necesito la potencia de la de 6K potencia de la de 6K entonces necesito mantener que esa resistencia de 6K no la andé yo mezclando pero puedo combinar mis dos fuentes de corriente y mi resistencia de 4 y de 12 entonces vamos a hacerlo me va a quedar así miren para arriba acuérdense me queda menos 2 miliamperes volvió a ganar una negativa no importa la de 4 y la de 12 su paralelo a esta es más fácil utilizar la formulita la de paralelo es siempre se me olvida todavía no me la puedo aprender pero no se preocupen en el examen ustedes sí pueden se multiplican entre la suma ok se multiplican será 48 entre 16 es 3 ¿no? sí es 3K esta vale 3K y esta vale 6K ¿sale? entonces necesito obviamente la corriente que fluye por aquí esta I le vamos a llamar así entonces I es igual a donde no la quiero que es 3 entre 3 más 6 ¿sí? o se hace esto es un tercio menos 2 miliamperes esto sería igual a bueno pues ya sabemos ¿no? menos 0.66 miliamperes y la potencia sería esa I cuadrada por 6K o se hace 2.67 miliwatts entonces así se usa un divisor de voltaje y la combinación en paralelo de las resistencias y con eso pues damos por concluido estos dos temas y vamos a continuar combinando las dos cosas que vimos es decir serie y paralelo y fuentes de corriente de voltaje en un solo circuito ¿no? pero lo veremos despuesito gracias gracias y 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